Videos de automóviles de alta gama, 12 litros de whisky, arma de fuego, dinero y algo muy delicado. Lo demás lo podría obviar, podría no hacerle tanto caso. Lo más delicado es lo siguiente, perdón, fotografías de menores, de niños sin ropa, específicamente un niño, muy niño, completamente sin ropa. Se encontraron todos estos elementos en fotografías y videos en el celular, propiedad del empresario vegano Mikey López o Mickey López, como ustedes le quieran decir. Esto informó el Ministerio Público de La Vega, un individuo que en semanas pasadas se había hecho notar, porque había amenazado, digo entre comillas porque fue muy cuestionable los textos y lo que se mostraron en estos presentadores como Sergio Carlo y el periodista del Sol de la Mañana, Pedro Jiménez. Este señor tuvo ciertas actitudes a través del celular, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales para mandar mensajes quizá de amedrentar, de amenazar, de poner en precaución a estos dos comunicadores. Uno es periodista y el otro que se dedica a hacer sus videos en YouTube. Y finalmente, semanas después, se le encuentran este tipo de elementos en su celular. Yo lo que no entiendo es por qué salen los titulares que hay fotografías de carro de lujo, de él montado en aviones, o sea, ¿eso qué tiene que ver? No, eso, lo único cuestionable de ahí debería ser lo de las armas, porque las armas, bueno, no cualquiera tiene varias armas, no en cualquier país del mundo se puede tener varias armas y además qué tipo de armas eran. No, 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 no dice armas, solamente dice arma de fuego, solamente dice arma de fuego, quiere decir... Y lo único cuestionable... Eso para mí, por eso, a mí para mí eso no importaba. Pero, pero que tenga dinero, mira, que tenga dinero, en mi opinión personal, ya tengo algo personal mío, que dinero, que aviones, carro de lujo, que qué sé yo, que todo eso es disparate, incluso lo de las armas, todo eso es disparate, incluso si de verdad fuera narcotraficante, para mí también fuera eso disparate. Ahora, lo del tema de los, de los, de un menor de edad involucrado es lo que me preocupa. No puedo decir como lo dice el Ministerio Público literal, no lo puedo decir por respeto y por muchas cosas que a lo mejor también nos pueden tomar el video o lo que sea, pero según las descripciones del Ministerio Público, en ese expediente, son cosas muy delicadas, porque se habla de niños, de cosas grotescas con niños. Y son imágenes que se repiten, porque ahí lo dice, y sobre todo de un niño, de un menor, nueve, diez años. Eso para mí sí es muy delicado. Para mí eso es lo verdaderamente delicado, porque lo demás, estamos acostumbrados ya a ver eso. Aquí cualquier carajo tiene dinero y arma y carro, y si fuera un narcotraficante tiene mucho más arma y carro y lo demás. Ahora, no son todos los narcotraficantes los que andan inventando con menores tan menores. Y dice el Ministerio Público que todo este dinero no es justificable por él, por sus acciones supuestamente empresariales o por su propio trabajo. A nivel de importo, dice. El Ministerio Público dice que es un dinero injustificable. Por eso existe quizá un presunto delito. Tienen que investigar de dónde viene tanto dinero, estos carros de alta gama, estos helicópteros. Pero insisto, señores, eso para mí puede ser hasta, o sea, deséchenlo. Señores, autoridades, Ministerio Público, Fiscalía de la República Dominicana, quizá eso tendría que ser el segundo término, en segundo proceso. Porque involucrar a menores en estas actividades de las que ustedes ya saben a qué me refiero, niños sin ropa, es muy delicado. Hay que ver si de verdad este señor acostumbra a hacer este tipo de situación que es muy penado por el mundo, no solamente por las leyes dominicanas. O si simplemente fue un video que algún gracioso le mandó a él y que estaba guardado en algún rincón del teléfono. Lo que sea, pero un hombre que se supone que dice que es un empresario, una persona respetada según en la vega, tener este tipo de imágenes en tu celular no habla de una cordura y de una mentalidad sana. Porque son niños. Si le hubieran encontrado otro tipo de situaciones sin ropa de adultos, de mujeres, de videos que andan por el internet, no importa. La gente que no se meta en la vida personal. No importa eso. Yo creo que la mayoría de los hombres quizá lo podemos hacer y se comparten de videos que andan por las redes. La vida personal. Pero fotografías de niños que se repiten no es tan normal. No es común eso, que tú en tu celular tengas eso. Si sea en los grupos que te envían eso, por lo menos a mí yo los borro y es más, hasta yo bloqueo. Quien a mí me pueda enviar videos donde haya niños haciendo cualquier tipo de situación, yo lo bloqueo. Y no me importa quién sea, si es mi amigo, si es mi familia, yo lo bloqueo inmediatamente. Yo no puedo ver ese tipo de situaciones. Pero entonces, si tú la conservas en tu celular, porque a lo mejor se puede justificar el señor diciendo que se lo mandaron en un grupo y que él no hace eso. Sí, sí. Pero si tú lo conservas, si tú lo conservas en tu celular y que además las autoridades pueden ver qué fecha se manda eso, los peritos digitales pueden saber de dónde vino esa imagen, de dónde vino esa imagen, cómo la sacó, de qué, bla, 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 bla. Tenerla ahí es por algo. Hay muchas cosas que él podría alegar, como su poco manejo con la tecnología, quizás no sabe cómo borrarlo. Por eso es que es tan importante que se investigue, no solamente por el hecho de que él lo tenga, sino su procedencia. Claro. Ya sea que la imagen la haya capturado él mismo con el teléfono o que se la haya enviado a alguien más. O que se demuestre que él la tomó. Lo de si es narcotraficante o no, que de dónde vienen los vehículos de lujo, que el dinero, que las armas, todo eso se puede quedar un rato en una gaveta y salir a investigar de dónde viene esa imagen. ¿Quiénes son las personas que están involucradas en la producción de esa imagen con ese menor? Claro, después le damos seguimiento al tema de su acusación primaria. Pero esa, 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 la Procuraduría, la Fiscalía, todas las autoridades que sean, tiene que ponerle atención. Porque estamos hablando de que hay una persona menor de edad que está posiblemente en este momento corriendo peligro. Y el Ministerio Público lo está acusando de eso, ¿eh? No quiero decir las palabras, pero ustedes saben... La investigación, sí, sí. La está acusando de... La gente entiende de qué se trata. Entiende de qué se trata. De asuntos sin ropa, donde hay menores de edad. Se tiene que profundizar, se tiene que profundizar mucho esto. Porque, insisto, son temas, son temas muy delicados. Miren, a lo mejor no viene el caso, pero te lo quiero compartir, la película esta que se hizo de este tema que tiene que ver con abuso de niños, que fue muy cuestionable cuando salió, que en Estados Unidos le pusieron muchas trabas. Todavía. Song of the Freedom, ¿verdad? El sonido del silencio. Resulta que... Perdón, el sonido de la libertad. El sonido de la libertad. Resulta que uno de los productores ejecutivos de ese proyecto, quien puso parte del dinero para que se produjera esa película, fue apresado ayer, o hoy en la tarde, en Estados Unidos, acusado de secuestro de niños. Es decir, si esto es verdad, si esto pudiera ser verdad, o es parte de la misma estrategia de esos poderosos... Para desacreditar a los productores. Porque no querían que esa película saliera a las salas, porque finalmente se produjo. Se hizo hace algún tiempo, no es reciente. Acabó la película hace creo que ocho meses, se acabó de producir y demás. Pero nadie quería distribuirla en los Estados Unidos. Se espera que este mes se estrene aquí en República Dominicana. Y decía que le costó mucho trabajo. Todo mundo le cerró las puertas cuando veían el tema. Una película que está basada en hechos reales. Historias que exagentes de la CIA, del FBI, de los Estados Unidos, se dedicaron a organizarse para rescatar a niños que estaban siendo maltratados y abusando de cualquier forma que ustedes se puedan imaginar. Son hechos reales. Estos agentes se sentaron con el productor Edado Berástegui, contaron sus historias. Hay videos, hay expedientes, hay muchísimas cosas que están ahí. Y que resulta que los norteamericanos son los mayores consumidores de este tipo de cosas nefastas con niños. Y lo dicen ellos. Entonces, cuando sale este tema, cuando sale esta película, el poder, esos poderosos que hacen ese tipo de estupidez, esas asquerosas con niños, pues obviamente utilizaron todo su poder para que en los medios electrónicos y de impresión y demás en los Estados Unidos hablaran mal de la película. Como de New York Times, como Rolling Stone, como muchas, muchas revistas y periódicos muy importantes en la comunidad gringa, empezaron a atacar grandemente a esta película. Entonces, es un tema muy delicado, muy delicado. Y hoy, ahora, con este tema del señor Mike, o Mickey López, que ha dado mucho de qué hablar en estas semanas con las amenazas, todo el cuestionamiento de dónde viene su dinero, por qué tanto dinero, de dónde viene, por qué se inmiscuyó en la política, o por qué este dinero ha sido repartido en ciertos partidos políticos, etcétera, etcétera. Estamos muy, muy, muy propensos a todo este tipo de situaciones. Y me parece que la obligación número uno, vuelvo y repito, del Ministerio Público es investigar a profundidad qué es lo que pasa con esas imágenes, de dónde, si fue que las tomó, si es porque la sociedad dominicana necesita una explicación. Y si estaban en sus celulares por algo y para algo. Entonces, yo espero, yo espero que de verdad las autoridades se apliquen, no nos vuelvan a dar pan y circo, y no vuelvan a tener este tipo de situaciones, porque, insisto, es un tema sensible para la sociedad dominicana. Vamos a ver, esta noticia yo todavía no la he podido encontrar en los periódicos tradicionales del país, Listing Diario, Audio Libre, solamente la he podido confirmar en remolacha.net y en nuestro amigo El Demócrata, que lo publicó también. Y está en el texto oficial del Ministerio Público, el documento oficial está aquí. Bien, yo lo que me extraña es que no esté en los titulares. Míralo ahí. No está en los titulares de los periódicos tradicionales. Tal cual no, tal cual no, pero yo sí llegué a verlo, en varios diarios, pues sí decía, lo que se encontró en el teléfono de Miki López o Mike López. El Listing Diario no hace reseña de eso, ni tampoco el Diario Libre, lo cual me extraña. Pero hay algo que hay que analizar aquí, y es que aparentemente en este país, este tipo de personas, como César, el que abusaba. Déjalo en César, que tú me vas a ver. Parece que son personas que solamente caen cuando ellos quieren caer, cuando ellos cometen grandes estupideces. Porque César, por ejemplo, cayó cuando cometió la estupidez por un asunto personal que ni siquiera tenía que ver con su negocio. Fue a... Atentó, ¿no? Atentó contra la vida de David Ortiz. No, realmente no fue él el que atentó contra David Ortiz. Después, después yo te cuento qué fue lo que pasó. Después tú me explicas eso. Después te cuento. Pero por eso, que aparentemente fue por un asunto personal, porque no fue por un asunto de negocio, porque si hubiese sido un asunto de negocio, David Ortiz estuviera preso hoy día también, ¿no? Entonces, por un asunto hasta apasional, que fue lo que se dijo en aquella vez. El pana cometió ese error y cayó, cayó preso. Mickey López, ahora, nos sorprende con este giro que da, porque realmente esto es sorprendente. O sea, nosotros estábamos pensando, lavado de dinero, narcotráfico, pero no este tipo de caso. Y este señor, si es verdad que está involucrado en esto, tan feo, viene y comete la estupideza de estar amenazando a periodistas cuando aparentemente el Ministerio Público lo había dejado tranquilo. Y él es que sale a la luz, él sale a la luz, amenazar a periodistas. Para entonces, ¿qué es lo que hace él con eso? Hacerle una presión a sus amigos del Ministerio Público. Él mismo le hace una presión a sus amigos del Ministerio Público, quien aparentemente lo estaban ayudando. Porque hace dos años de esa denuncia y él estaba libre y su esposa también y nada. Nadie se acordaba. Entonces, él hace una presión a sus amigos del Ministerio Público que a su vez se ve impresionado porque yo te apuesto a ti que fue el mismo presidente de la República. Dijo, hey, creo que pasa con Mickey Love. Pero acuérdate que lo mandó a llamar. Acuérdate que después de estas amenazas que le hace a Pedro Jiménez y a Sergio Carlos, lo manda a llamar y afuera del Palacio hace una conferencia, una semiconferencia de prensa donde pide disculpas. Vino el presidente le tuvo que jalar las orejas y sal y pidele disculpas Y hablamos del presidente de la República a los periodistas. Porque está muy relacionado porque su esposa es diputada y también está acusada de lavado de activos junto con él y su esposa es diputada del PRM. Entonces, aparentemente aquí estos tipos caen cuando ellos quieran caer. Cuando ella cometa un error, un exceso de confianza, caen. caen de su propio pie. Pero no por una por una gestión del Ministerio Público que se dedique a investigar y agarrar presuntos tigres. Tanto como cuando ellos quieren, yo creo que no, güey. Yo creo que a lo mejor por... Caen de su pie, de su pie que yo caen. Me refiero a por su ineptitud, por su falta... Obviamente, lo que quiero decir. Por su falta de astucia, como diría... No, de astucia, su auto... Su astucia, como diría el Chapulín Corodado. La astucia es algo fundamental para tú poder seguir haciendo de las tuyas en lo mal hecho, ser astuto. No, lo que pasa es... Entonces, ahí cayó y cae en la tontería, como tú dices. Si ya te dejaron tranquilo, bendito loco, si ya te dejaron tranquilo, ¿qué tú haces amenazando a periodistas sabiendo que tienes cola que te pisen? Sabiendo que tienes cosas mal hechas a tu espalda, vete bajo un perfil, no te estás amenazando a periodistas, creyendo tú que con hacer ese tipo de situaciones, tú vas como a blindarte, como a decir, no, mira, él da la cara, o él le hace... Que el que nada debe, nada teme. La confianza, la confianza. Mira, embriagado de poder, se hace esa analogía porque la persona ebria se vuelve torpe. Entonces, hay personas que tienen tanto poder que se vuelven torpes. Es la razón por la que cometen errores de ese tipo. Cometen otra clase de errores que a veces significa esta traición de parte de su misma organización. Y en el caso de Miki, yo personalmente no vi dónde tuvo la amenaza a Sergio Carlos. Sí, eso... Ahora, sí, realmente, es un error de él... Pero se expuso, se expuso. Es un error de él exponerse, ese es el punto. Y forzar, forzar a que las autoridades tengan que dar el seguimiento a un caso del que nadie se acordaba. Ok, vamos a ver, porque para que la gente no esté... porque nosotros estamos diciendo que el César y este Miki hicieran lo que hicieran, demuestra un exceso de confianza, porque un exceso de confianza que lo da la experiencia que han tenido a través de sus amigos policías, de sus amigos políticos, que tienen años haciendo cosas, deshaciendo, y no pasa nada. Y llega un momento en que tiene un exceso de confianza que los invita a hacer este tipo de cosas. O sea, que eran tan poderosos que dice, un periodista me está amenazando. Ah, pero él no sabe quién soy yo. No sabe quién soy yo, que yo no caigo aquí. Tú sabes lo que yo he hecho aquí y no he caído nunca. Y se da el lujo de llamarlo y amenazarlo. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate tú cuántos criminales tenemos nosotros con ese exceso de confianza. Bueno, el anterior que yo recuerdo de ese caso, de similar a ese perfil, ¿verdad? Es Florian Félix. Bueno. Florian Félix, que tenía una estructura de narcotráfico y lavado y todo el paquete completo, porque tú sabes que una cosa viene de la mano con la otra. Eso estamos hablando de hace 25 años. 25 años, sí, casi 30 años. ¿Tanto? Sí, sí, pues estamos hablando de que él fue condenado creo que a 96 o 97. O sea, hace un buen rato de eso. Entonces, ¿cuántas estructuras más han surgido y han caído? porque después de Florian que podamos contar así rápidamente teníamos a Quirino, Figueroa Agosto, César el que abusaba, Leña, ¿cómo es? Este señor, Leña, Leña. Este señor Mikey todavía está en investigación, así que lo voy a dejar fuera. que está preso también en los todos de Colombia. Toño Leña. Toño Leña. O sea, revisamos y podemos amasar un grupito de 15, quizá 20, rápidamente, similares, y eso son lo que se saben. Entonces, si fueran como las cucarachas que por una que ves debe suponer que hay 200, posiblemente hayan decenas de miles de dueños de estructuras de diferente tamaño que financian a políticos y autoridades. ¿Sabe que venimos en estas semanas, venimos hablando de muchísimos temas como estos y otros de corrupción y demás? Y cada vez me confirmo más, todo el mundo lo sabe, pero hay que decirlo, confirmo cada vez más que estas instituciones públicas, todas están corrompidas. Hemos llegado al extremo en que ya no se puede creer ni en quien te va a cuidar. O sea, no se puede creer ya y la sociedad dominicana no cree, ni en la PGR, ni en el Palacio Presidencial, ni en la Policía, ni en el Ministerio de Educación, ni en el Ministerio de Deportes, ni en Cultura, en ninguna institución de este país ya se puede confiar. Esto es lo que está bueno de hararlo todo y sembrarlo de caña, porque cuando esto aquí era caña, la vaina estaba bien. preocupante la situación que se está viviendo en estas instituciones públicas. Ya lo de ayer, lo de antes de ayer, de la gavilán este, de delincuentes organizados dentro de la Procuraduría, ya es como, para mí, la gota que ha derramado el vaso. Algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer. El próximo año vienen elecciones. El próximo año se puede tener una oportunidad para pensar, para reflexionar, para ver qué rumbo va a tomar este país y eso es decisión de ustedes. Señores, somos la quinta pata, José Maracayo, Delio Medina, Fernando González. Comenten, compartan el contenido si les gusta, si no les gusta, también escríbanlo, no hay ningún problema y como diría nuestro amigo Edwin Cruz y todo eso. ¡Gracias!